bienvenidos a nuestro canal una vez más esta vez les voy a mostrar cómo hacer una hermosa flor con globos 260 y vamos a empezar vamos a estar utilizando los globos 260 lo va inflando aceite pompazos dejando escapar un poquito el aire lo que vamos a estar haciendo es una burbuja y un luz aproximadamente de cuatro dedos medimos aquí vamos a seguir esta secuencia por 11 veces un burbuja un burbuja cortamos el excedente y adherimos otro deburra 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 cerrar, vamos a cerrar punta con punta, vamos a estar inflando otro más, relajamos el globo, si lo tiene unos 60 mucho mejor, vamos a encalendrándolo, por el primer luz que escoja, vamos a seguir con el siguiente, así, vamos a seguir, seguirnos con este, hasta completar, vamos acomodando, y cuando esté así, voy a tratar de cortar así, mi excedente y voy a unir punta con punta, cortamos, no dejamos nada, y vamos a arreglar nuestros pétalos y ahora le vamos a hacer el centro, vamos a tomar un globo tamaño 5 y lo vamos a medir, así, si quiere vaciar un chin vacía, ven, y vamos a tomar otro, vamos a anudar, y así nos queda nuestra hermosa flor, espero le haya gustado, si no se ha suscrito a nuestro canal, por favor lo haga, activa la campanita, comparte, pero sobre todo regálanos un like, todas las semanas estamos trayendo contenidos nuevos, así que no se lo pierdan, hasta la próxima, Real Creaciones Boston, Johanna Pimentel con usted.